Música Así es chiquillos Y empezaremos a Empezare a hacer la Video guía de Mega Man X Yes Pero esta no va a ser como No sé Super mega guía De sacar todas las weas Bueno Eh Si saqué todas las weas Menos una que Eh Más adelante Lo cerran Ese sonido Capcom weón Bueno este video no No va a tener edición No quiero poner la edición Quiero empezar bien Sin editar Nada porque Para mi este es un Grandioso juego Fue el primero que tuve en Super Nintendo El primero Y me moré A ver Como dos semanas Antes de terminarlo Fue el primer juego de Super Nintendo Que tuve Y fue mi primer juego Que tuve San Francisco No gula Y para que vean Creo que me sirvió la práctica Bueno esta Esa habilidad que tengo De disparar rápido La tenía desde mucho antes Antes que empecé Conociera Guitar Hero Y weas Este manía también Solo hacía disparar Y apretar rápido El botón tiro No sé Bueno Hacíamos con mis primos Y hacíamos competencia De quien apretaba A la wea más rápido A disparar más rápido Hoy día es jueves Sí Hoy día es jueves Y yo me voy dando el trabajo Y hoy día El trabajo es tu Ehm Concha de mal A ver calma Voy a cerrar El explorador Porque Me está dando lag Ya Sigamos con la wea Sí Bueno Me da lag Esta wea Bueno Cabrón Entiendan Este PC Es Caca Tengo que grabar Una pantalla De 300 No ¿Cuánto es? Algo de 320 Por 200 Bueno una wea Así De la pantalla Demasiado chica Y con cuida Pobre Así que Vamos a chitar Así que No me pidan tanto Este PC No me da para más Y bueno Ah sí Eso lo iba a comentar Está llegando Fin de mes Y bueno Para acá Y parte De ese De ese pago Le doy un bar Para concha de mal Cuidado Esa es la tiga Que le doy Para disparar Concha de mal Para disparar Más rápido Ah sí Lo que está diciendo Es que el próximo mes Tal vez Tal vez Si es que Alcanza la plata Bueno tengo que agarrar Sí Tenga un PC nuevo Y empieza a ser La próxima videogear Ustedes se preguntan Cuál es No diré datos No diré nada Lo único que le digo Que es un juego Que chiquelando Me hizo llorar Al final Es que es un final Muy la raja Le puedo dar pinta Es un juego de Blade 2 Sí Playstation 2 Eh Que Puta A ver Que otra pista Al final Yo creo que dura Una Media hora Algo así La buena es que Tengo pensado a ser La guía De aquel juego Que Puta A ver Estuve jugando No sé cuánto Puta Hartos días Semanas Meses En ese gran Doso juego Que también Ha sido calificado Entre los 10 mejoros De Playstation 2 En tanto Calidad gráfica Movimiento de cámara Historia Y jugabilidad Ah Ya llegamos Jefe Julio Bueno Todavía no es un jefe 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 Es como un sub-boss O el El típico Hijo de puta Vale Vile Vile Esa es la técnica Que le digo yo De apretar rápido El botón Para hacer lo que agarré Ahí está Daré pelea Hasta el fin No 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 Puta Medicón Si 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 Bla Bla Pico ¿Qué es eso? Pero por Dios ¿Qué es eso? Oh Cero Es que siempre Les arma el culo A X Si Siempre Le salva el culo A X Tu 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 Yo cuando Empecé a jugar Este juego Yo me acuerdo Que Yo me asusté La primera vez Cuando Pire contra este Buen Sin jugarles Sin jugarles Yo me asusté Que Buen me iba a matar Y yo no quería perder Así que le di pelea Le di pelea Y le Buen Me mató No me dejó Atrapado En esa corriente De culia El Buen Me mató Bueno empezaremos con el primer boss A ir haciendo Chiri Bing Bing El Buen Más Fácil Cuidado el más fácil Buen Más fácil Ah A ver intentaremos llegar al final Sin que me toquen Que me sé este escenario Cuidado De 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 La firme ¿Sabes que? Este juego Guileado Lo sé Completamente De memoria Después de 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 Tengo un Nintendo Oye 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 No me toquen No me toquen No me toquen No me toquen Loco Puta La wey Me dámone Guileado Lo wey es que Lo tuve un Super Nintendo Y creo que En algún lugar de la casa O en algún lado Sí En algún lado Debe estar por ahí El casero Si es que lo llevo a encontrar Les hago una foto Es la madre Para que vean Que tuve Este Esta reliquia de juego No comencé Que este juego Me iba a gustar Tanto No sé Digo Por Concha Dos Puta Otra No sé Lo digo Porque Para mí Fue Una Puta Fue La raja No sé Matar Un hueón Y que te dé El poder Tener tú El poder De él Y poder Ocuparlo Y empezar Concha Y empezar A ocupar El poder De él Para derrotar A tu enemigo Esa web me gustó Ah Doctor Light Tu 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 Mucho One Si Se Que me va a dar Las patitas Ah si Eso Las partes De Mega Man X Son Bueno Son pocas No No Tan pocas Que me crean Ni Tre Ni Do Ni Wea Bueno Este Este va a durar Como Detdajor De 15 Lagos Algo Si no, algo así, pero va a durar como eso, porque van a ser como dos jefes por vídeo. Por ejemplo, el primer jefe de este vídeo no cuenta de ir haciendo bait, porque no lo mate. Así que el primero que es Chirving Wind y el segundo que es Spark Mandrill, eso se cuenta. Bueno aquí se encuentra el primer corazón. Ahí no, en el otro, que luego sacaremos. Tu conchita. Ah, bueno aquí he recubierto, me acabo de botar el disco de aquí, maripú culiao. Ah si, este vídeo, bueno, la guía la debía haber empezado el, no, debía haber subido un vídeo el domingo, pero como yo soy tan weón, por error, borré los vídeos, si weón, borré todo el gameplay y lo tuve que grabar todo un día. Bueno, aunque me moré como a una hora cuarenta y cinco o menos de mierda. Toma el chile descubriado. Puta. Puta que bacán este tema, bueno. No se, pero el trapo siempre lo escucho. No se, porque me ha ganado en decir cuándo. Mi hermana, estoy con la escalera, sale conchita. Luego de que mi hermana me interrumpió, seguiré... Sí, seguiré con esta guía, me interrumpió y me dio cuenta. Estoy seguro que me va a acusar y me va a empezar a ganar, no, 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 no. Y lo maté. Y un culeado sin daños, sin daños. No, pero es que es re fácil tomar un culeado. Ay, ay, que recuerdo, man. Todavía me acuerdo cuando nos juntábamos todos los primos. Sí, éramos como 7 o 8, más o menos. Y como yo tenía estos juegos, hemos venido a jugar a mi casa. Y pasábamos horas. Puta, bueno, no sé cuánto jugando estos culeados. Bueno, no jugo de culeados, sino reliquia. No sé cuánto rato intentando matar los jefes. Descubriendo atajos. Ah, un password por el que quiera después jugarlo. Lo guarda. Así sí. Ahora Spark Mandry. Chicos, la cuestión de mi primo. Nos juntábamos con mi primo a jugar este gran proceso de juego. Pasábamos horas y horas intentando sacar los secretos. Y después de años yo empecé solito. Oh, esta wea era aquí. Oh, en la raja. Y empecé a descubrir los secretos. Y así me decidí a grabar la guía de este grandioso juego. Porque yo considero que... No, no es por así halagarme a mi mismo y wea. No, yo me considero que soy bastante bueno. Puta la wea. Bastante bueno en este juego. Tengo un amigo que se llama Andromaniaco. Si, le mando saludos en un video de Super Mario World. Que... Por esos casos de la vida... Es tan bien que le gusta este juego. Y como que cuando le dije... Oye, vamos a hacer que... Voy a empezar a hacer la guía de este juego. Y me dijo... Ah, wea. Tengo que verla y wea. Y yo... Ah, ah, ah. Wea. La wea es que... Este juego también es fácil. Lo único que hay es continuar eh. Ah, ah. Ah, ah. Uh, lag. Me dio un lag. Lag, 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 lag. ¡Cuchillo! ¡No, cortame! ¡Uff! Este muro es fácil wea. Así que yo me acuerdo... Uff. Me acuerdo que antes eh... Cuando llegamos acá nosotros... Ah no, si... Teníamos que pegarle un tornado para matarlo más rápido. No, wea. Después de descubrir la... La mañita de este muro de buleado. Esa wea. Uh. La música. Que chuche. Jaj. En la mañana... La mañana es que cuando uno está abajo te de que... No tenis que cargar el poder. Tenis que mandarle balas como que había dado el mare. Y así te lo quitaris más rápido. Como te decís yo recién. Ah. Bueno, aquí se saca... El primer cor... No. No, no. Si, bueno, si. El primer corazón que es... No. Ah, si no. Puta. Está disponible como para sacar sin nada. Puta lo bueno. Bueno, no sin nada. Sino con las patitas. Porque... Sin las patitas que sacan en Chili Penguin... No podéis llegar. No. No. Se la van chito. Puta la wea. Uu... Voy a morir weaj. Ahhhh. Mué, mué. Técnica del mal. Uy, disparo a traer y la rabida weaj. Ahi está. Ahi, puta. Ala, ala. Bien. Bien, bien, bien. Ahi está el primer corazón. Son 8 en total, si. Uno por cada jefe. Es que me canso cuando aprieto rápido el botón culiao, que pa' la cagasta, toma culiao. Ahora, arriba, si arriba, arriba sale un bar, no se nada en el juego de memoria, ahí arriba. Aquí van a saber todo, van a saber cuál es la debilidad de cada boss, dónde está la armadura, dónde están los corazones, cómo matarlo más rápido, pasar la etapa más rápido. Tendría siendo el último jefe de este video. ¡Doubleo! ¡Doubleo! Bueno, lo que estoy haciendo yo... ¡Concha culiao! ¡Puta! ¡Aaah! ¡Me volví! Lo que estoy haciendo yo es como la forma más rápida y fácil de matar este video. No se sorprendan cabros, es que más adelante cuando mate al camaleón verde, se van a dar cuenta que es realmente fácil. Fácil, man. Bueno, creo que aquí ha llegado la edición de Mega Man X parte 1, el comienzo de la saga X. Espero que les haya gustado el video cabros, para que vean que soy realmente rápido para este juego y soy bastante bueno. Ahí está el password para los que quieran. Chururú y... Al final que el chururú... Ya. Esto sería cabros, espero que les haya gustado el video. Ah, y para la gente nueva, bienvenida a mi canal. Bienvenidos todos a mi canal. Espero que les gusten los videos que va a seguir más adelante. Y eso, saludo a todos ustedes, a todos mis suscriptores que son ustedes. Y muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Adiós. Muchos cuidados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.